¿Cómo cuidar una planta carnívora? Para esta planta se recomienda lo que es luz filtrada y cómo podemos filtrarla con una malla de sombrero, dependiendo de las temperaturas. Yo aquí en mi caso pues tengo unas temperaturas de 30 grados como máximo y unas mínimas de 15. Entonces si están más o menos en estas temperaturas pues les recomiendo una malla de sombrero del 30%, ¿vale? Si sus temperaturas son menores en donde viven pues les recomendaría no poner malla de sombrero, ¿vale? Al sol directo. En mi caso pues yo la tengo al sol directo. Y bueno, al sol directo empiezo a tomar una pigmentación más roja de lo que son las trampas. También con malla de sombrero pero pues al sol directo la tomo más rápido esta pigmentación. Y bueno, hablando en general de temperaturas, esta planta llega a aguantar temperaturas de menos 5 grados y unas máximas de 40 grados. Pero que podemos concluir que es una planta bastante resistente. Ahora pasando al tema del riego, pues bueno, se riega mediante el método de bandeja. Y bueno, como es ese método, se supone que aquí tenemos un recipiente, un plato donde quepa la maceta. A ese lo llenamos de agua. Bueno, no totalmente. Le ponemos unos 2 centímetros de agua. Y ponemos encima de la planta y ya. Y hablando más cerca del riego, también depende de las condiciones en donde las tenga. Se supone que cuando se tiene con luz filtrada, lo que se recomienda es dejarla ahí dos días con agua y otros dos días no. Pero si la tienen al sol directo, yo les recomendaría tenerlas en constante humedad o constante riego. Porque se secaría bastante rápido lo que es el sustrato. ¿Vale? Otra cosa es que me olvidé decir en el video. Es que esta planta no se debe regar con agua de grifo. Sino se debe usar agua destilada. O agua de lluvia. O pueden checar mediante... Hay algunos casos que he leído. En los que la rían con agua de grifo. Pero deberíamos checar. Deberían checar su pH y las partes por millón. O total de sólidos disueltos en agua que contiene esta. Otra cosa de la que debo decir es que es una planta bastante bonita y muy llamativa por sus trampas. Y bueno, esto... Todas estas explicaciones abarcan para lo que son las plantas grandes. Y bueno, por ejemplo, para las plantas pequeñas. Bueno, por el momento no las tengo. Para esas les recomendaría tenerlas con luz mucho más filtrada. Si las tienen a eso directo, pues ponerle una mayor sombra del 70%. Con eso estaría bastante bien. Y bueno, por ejemplo, si la tienen con iluminación artificial a la planta pequeña le recomendaría darle como unos 15.000 lumens. O unos 20.000. Y bueno, a la grande, pues aproximadamente unos 60.000 lumens como mínimo. Si la van a tener con iluminación artificial. Ya sea este luz LED o luz fluorescente. Y también otra cosa de esta planta es que hiberna. Claro, no todas hibernan. Supone que durante su primer año de vida de la planta no hiberna. Ya pasando ese año de vida, pues, hiberna. Y como es este metro de hibernación. Se supone que es como un descanso para la planta. Para que cuando llegue primavera, pues, pueda florecer bastante bien. Y como podemos darle la hibernación. Bueno, expone que se necesitan temperaturas menores de 10 grados en invierno. Y dejarla así por tres meses. Si, por ejemplo, en su caso, en el lugar donde viven, las temperaturas no bajan de los 10 grados. Lo recomendable es meterla al refrigerador. ¿Vale? No en la parte del congelador, ¿no? Porque ahí moriría al instante la planta. Y dado a que, pues, el congelador no aguanta la planta. Y, bueno, en la parte de abajo, en la que refrigera, en la que no congela. Ahí estaría bastante bien la planta. Ahí se puede dejar unos tres meses. Pero, si, en el lugar donde viven, bajan las temperaturas a menos de 10 grados. Pues, estaría bastante bien dejarla al exterior. ¿Vale? Y es normal durante esa etapa que se empiecen a morir las trampas. Es normal. Pero, ya en primavera, pues, le crecerán nuevas hojas o trampas. Como quieran llamar estas las trampas. Y, bueno. O otro tema a tocar acerca de las plantas es el sustrato. ¿Vale? El sustrato, pues, aquí se usa lo que es este, turba rubia. Y, la turba rubia es esta tierra que se tiene aquí. Una combinación con perlita. También existe lo que es la turba negra. Pero, esa no se recomienda para plantas carnívoras. Solo turba rubia. Con perlita. Una proporción 50% turba y 50% perlita. Estaría bastante bien. Otra cosa es también dejarla en musgo sphagnum. Tengo un poco de musgo sphagnum. Ya está algo quemado porque la tengo en el sol directo. Pero, bueno. Musgo sphagnum. Ahí en musgo sphagnum se podría dejar 100% musgo sphagnum. Y, si quieren, le pueden poner perlita. ¿Vale? Y, bueno. Otro tema a tocar también acerca de la planta es lo que es la reproducción de la planta. ¿Cómo es esto? Pues, bueno. Hay, por así decirlo, tres formas. Tres formas de reproducción de la planta. Una. La más común es mediante semillas. Y, mediante semillas se supone que aquí va a sacar lo que es un tallo floral. Y, para ahí se necesita un proceso de polinización. Perdón. Polinización. Para que se pueda ver las semillas. Y, bueno. Debe haber polinización cruzada. Con esto me refiero a que se necesitan dos plantas diferentes. Porque, por así decirlo, esta... ¿Cómo se explica? Pues, hay familias. ¿Sí? Este... Para ver una pronunciación cruzada debe haber otra planta totalmente diferente que no... Que no sea descendiente de esta planta. Que no sea planta. La madre de esta planta. O su abuela, o etc. O alguna hija de esta planta. No sé. Es una planta que sea totalmente diferente. Supone que... Si se tiene a... Al exterior sería bastante fácil. Porque los insectos, pues, hacen ese... Todo ese proceso de la polinización. Generalmente el tallo lo dan en primavera. En caso de que solo tenga una planta, pues... Le recomendaría cortarlo. O porque, pues... Debilita algo a la planta. ¿Vale? Otro método es el de esqueje. El de esqueje, pues, consiste... En lo que es arrancar una hoja. O trampa. Debe salir acá con un pedazo blanco. Después haría un video acerca de... Para explicar bien estos... Este método de esqueje. Y... Supone que se arranca por completo. Debe salir con raíz. O rizoma. Y después ponerlo en turba o en esfa. Sí, ya les... Ya les haré un video después acerca de eso. Otro método de esto. Es el cultivo in vitro. Para la propagación de esto. De esto se supone que... Se tiene una planta y después van creciendo más. Van sacando como hijos. La... La planta. O incluso luego aquí mismo en macetas. Llegan a sacar hijos las plantas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Y bueno, les dejaré en la descripción dos canales para que se suscriban. Son dos colegas míos. Uno se llama... Aquí... Les dejaré los links en la descripción. Uno se llama... Atapuianni. Y otro, Carniterras. Y bueno... Hasta la próxima. Y si quieres algún video... De plantas carnívoras... Pues dímelo aquí en los comentarios. Hasta luego.